Te voy a platicar de las cinco tendencias que considero más importantes para la temporada y al mismo tiempo lo que se convierte también como en los cinco must-haves, en los cinco básicos que debes tener esta temporada. ¿Cuál es el color de la temporada? Sí, invierno, viéndolo y siendo un color importante, pero yo creo que en mujer en este otoño-invierno 2012 ha sido muy relevante en todas las pasarelas. La verdad es que se ha vuelto, a pesar de ser un color que viene del rojo, se ha vuelto en un básico, quiero decir en un color casi neutro, que puedes combinar con cualquier cosa, lo puedes combinar con marrones, lo puedes combinar con negros. Mi favorito, por ejemplo, para combinarlo es con gris, porque se ve súper elegante. Definitivamente, bueno, con el gris no le fallas, es un color neutro que le puedes poner cualquiera. Entonces, tenerlo aquí, aún para la gente que no es tan arriesgada en las combinaciones de color o en estos contrastes que están usando, utilizarlo con gris resulta muy sencillo. Con negro, pues es también, una vez más, sin pierde, no le fallas. Y este tipo de zapatilla también es una tendencia muy fuerte de la temporada. Resulta muy cómoda, como te decía hace rato, el hecho de que la mujer con esto está subiendo alrededor de 12 centímetros, pero en realidad tiene una inclinación con un tacón de 8 centímetros. Entonces, eso, a las mujeres mexicanas, esto es su favorito, porque suben muchísimo y resulta, bueno, no a las mexicanas, a cualquier mujer, suben muchísimo, resulta muy cómodo y al final es un zapato que pueden utilizar todo el día o toda la noche o todo el día y la noche. La versatilidad también de este color, de poderlo llevar en el día o poderlo llevar en la noche, yo creo que te da tanto, a lo mejor, un poquito la informalidad, depende cómo lo combines para poderlo llevar en el día o lo elegante que puede ser al combinarlo con un look un poquito más sofisticado también para la noche. Otra de las tendencias muy fuertes para otoño-invierno es este estilo de zapatos, un poco el zapato, no sé, Luis 15, inspirado ahí. Estamos hablando de estas lengüetas levantadas, es una especie de slip-on llevado con tacón. Esta tendencia de verdad lo vas a ver tanto en flats como en tacones, como en este que tenemos aquí. Es de repente, puedes ver el perfil del zapato y te puede parecer un poquito extraño, pero de verdad al momento en que lo pones resulta ser como una zapatilla, pero mucho más vanguardista, mucho más arriesgada, sin caer a lo mejor en algo que te cueste trabajo, pensar con qué lo vas a usar. La versatilidad de este zapato también, desde faldas, pantalones, pueden ser a lo mejor unos pantalones un poco más ajustados o pantalones un poco más amplios, las dos cosas. La falda, al nivel de la rodilla, con unos zapatos como estos, lo conviertes de verdad en un zapato súper elegante. Aquí los tenemos en negro. Otra de las versiones que también resultaría importante aquí es el bordeaux, el color del que te estaba hablando hace un momento. También en ese tipo de zapatos se ve de verdad muy sofisticado, muy elegante. En esta ocasión está aquí en Ante, pero los puedes encontrar en terciopelo, los puedes encontrar en piel, los puedes encontrar en algún animal print a lo mejor y resultan de verdad, es como si me dijeras así, el zapato que no te puede faltar, si eres una fashionista que no puede faltar en tu closet, sería un zapato como este. Otra de las tendencias también muy importantes, obviamente siempre cuando llega otoño, invierno, empezamos a hablar de botines, empezamos a hablar de botas y empezamos a hablar de negro y de los colores un poco más oscuros. Pero esta forma, este corte de botín que se queda a la mitad de ser una zapatilla o ser un botín, que es lo que se le conoce como un ankle boot, un botín a la altura del tobillo, es una tendencia que también ya la habíamos visto. La temporada pasada, primavera, verano, vimos mucho el look masculino. Estos zapatos tipo Oxford, que son unos zapatos con agujeta, como si fueran unos zapatos de hombre. Bueno, otra vez llevado a la versión femenina, entonces es este estilo de zapatos, estos botines con un tanto de look masculino, las agujetas y una tendencia también muy importante, combinar materiales, combinar diferentes materiales en los zapatos. En este caso tenemos un tweed, es lana, con algún toque metálico, combinado con piel, que da ese look diferente, que sí es un zapato que habíamos visto en algunas pasarelas, también el otoño-invierno pasado, pero que ahorita reinventándolo así, combinando materiales, dándole un look metalizado y dando también esta plataforma y esta comodidad que da al tener una plataforma tan ancha con un tacón, lo mismo que te decía con las zapatillas pasadas, no es una inclinación que no pueda caminar. Es un zapato que resulta también muy cómodo, incluso por la forma en que te sostiene el pie. Entonces es muy fácil de llevar, resulta ser también muy urbano, quiero decir, lo puedes traer todo el día, a lo mejor si vas a trabajar, y seguir en la noche con él y va a resultar muy conveniente. Sí, estas botas están sensacionales, es muy difícil al principio de la temporada, como estamos ahorita, que yo te pueda decir cuál es el best seller de la temporada. Sin embargo, de repente hay fenómenos como esta bota, que incluso cuando todavía no hace tanto calor, o todavía no están las mujeres en la calle con botas, ya es una bota que despegó, que en cuanto llegó gustó, tiene muchas características. Bueno, en primera la piel es muy suave, en segunda la comodidad de ser una bota flat, pero también la tendencia de llevar una buena bota por la calle que puedas caminar con ella. Quiero decir, en una situación más urbana, que no tenga que ser forzosamente la bota de tacón muy alto, ni la bota que tenga que ser muy estilizada para que te veas bien. O sea, esta es una bota que te vas a ver bien vestida todo el tiempo. La característica del abullonado le da como un toque muy, muy sofisticado. Y también estas hebillas y este tipo de detalles pequeños, que no son detalles tan voluminosos como habíamos visto en otra temporada, pero que siguen estando presentes en las botas, en los zapatos, en los flats, en las zapatillas, también resulta ser muy importante. Esta es una de nuestras campeonas en este momento. Mira, y hablando de tendencias nuevas, esta podría ser también otra de las más. Resulta ser una pieza muy diferente y además muy valiosa porque tiene la piel por dentro y además tiene el doblez de la piel hacia afuera. Entonces, puede ser que tenga un tacón muy alto como es el caso de esta, pero también las hay que no tienen el tacón tan alto y al estar cubiertas en la parte de abajo, da la apariencia como si estuvieras caminando en un tacón mucho más alto, mucho más inclinado. Todos estos detalles en las botas, como te decía hace rato con el modelo anterior, estos detalles metálicos no son tan intensos ni tan relevantes como en otras temporadas, sin embargo, siguen estando presentes. El exceso de piel en el look de las mujeres va a ser una tendencia muy importante esta temporada. Quiero decir, el exceso de piel regresa otra vez las faldas de piel, los pantalones de piel, incluso tops o blusas de piel, las chamarras. Entonces, llevar a lo mejor unas botas como esto con una falda de piel es una tendencia muy fuerte de la temporada. A pesar de que pueda parecer mucha piel en el mismo look, pues es uno de los reyes ese look de exceso de este material. Únete a nuestro canal de YouTube y recibe acceso total a todos nuestros contenidos. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter y en actitudfem.com. ¡Suscríbete al canal!